qué tal raza tenía rato que no subía vídeos míos pero como quiera que andamos como no soy muy bueno para tocar ni muy bueno dando muchas explicaciones prefiero que los bajos por sí solo hable este personalmente quiero agradecer a toda la gente que ha confiado en nosotros en la marca pues qué les puedo decir gente muy importante bajos es un sueño para nosotros hasta donde hemos llegado hasta ahorita con él con lo que son los bajos estos que cari personalmente he entregado bajos a ya lo han visto en mis vídeos a ron de la firma y un y rosas que les puede ser de los mejores bajos existentes que actualmente están en en el medio artístico de lo norteño este norteño light tejano entonces este les quiero dar las gracias a la juana esencia de houston a javier ríos que por ahí también nos ha comprado varios bajos para este uso de él y algunos regalos que él ha hecho este y pues qué les puedo decir vamos muy bien a pesar de tener muy poquito tiempo en lo que son los bajos estos la calidad por sí sólo habla digo la gente que ha visto los bajos no ha habido una sola persona que que no le hayan gustado o que o que algo no les pareciera de los bajos la verdad es que pues son checados de pe a pa este por ejemplo este que tengo ahorita aquí es es un bajo de cedro es de los de los bajos de precio más accesible económico pero no deja de ser el un bajo que no deja de ser un bajo que no tengan calidad la diferencia entre un bajo un palo de rosa un maple solamente es que la madera de los de los demás es más llamativa en realidad estos estos bajos lleva la misma la misma mano del audero de don abelino la la misma chamba el mismo amor el mismo cariño para para que el instrumento sal sea algo muy muy bueno el resultado sea excelente el sonido ya muchos lo conocen este son bajos que se oyen muy roncos así como que un bajo tradicional no están muy aguitarrados como algunos otros de repente pero bueno son son pues son cuestiones y gustos de cada quien hay quienes les gusta un poquito más más este no sé menos graves que los bajos o que estén un poquito más ron menos roncos o no sé cómo decirlo este y pues eso es lo que ofrecemos este bajo este bajo para laredo un chavo que se llama chilo chilo salas me pidió que le hiciera este vídeo para para que mostrara su bajo y pues aquí está es un bajo de cedro este la la mayoría de los bajos y si no es que todos los bajos que yo he entregado son de de diapasón de ébano este porque pues a la gente se les da siempre un valor agregado todos van ya con con estuche el puente en doble hueso también siempre va agregado este y pues pastillas y pues el sonido que les puedo lo mejor que hay a pesar que tenemos un poco pues aquí está una chulada de bajos este y como les dije ha sido un sueño la verdad poder trabajar y ayudar a mucha gente a que sea un buen bajo este a un buen precio también entonces el balance yo creo que es lo más importante ahorita en un momento yo creo que les hubo una canción cita con este bajo este y un saludo a todos este a toda la gente que está por ahí al pendiente de mis vídeos y pues un saludo y un abrazo a todos los que me conocen y los que no también este y pues vamos a echarle no y y y y y